Yo no era la bióloga que desde pequeña estaba jugando con animales... ...con microscopios y nada por el estilo... ...yo era simplemente una niña que me encantaba leer... ...y entonces en su momento biología me pareció... ...un saber muy completo. Dirigir un centro como este, es un centro que somos casi 300 personas... ...es el centro más grande de ciencias agrarias del Consejo en España... ...yo creo que el gran reto, y eso las mujeres lo notamos mucho... ...es la gestión de grupos humanos. Yo siempre he trabajado con factores de estrés vegetal... ...que son circunstancias adversas para la planta... ...originadas por el hombre, originadas por el medio ambiente. Hemos desarrollado técnicas de imagen para el diagnóstico del estrés vegetal... ...y para eso hemos colaborado con grupos de distintos países europeos... ...distintos tipos de cámaras para diagnosticar... ...de la forma más temprana posible si una planta está infectada. Las plantas tienen mucho en común con nosotros cuando se infectan... ...y una de las cosas que tienen en común... ...es que les sube la temperatura, se vuelven febriles. Podemos instalar estas cámaras termales desde en robots, en invernaderos... ...o también en drones... ...son técnicas que están enmarcadas en lo que se llama agricultura de precisión. Si hablamos de investigación... ...yo disfruto mucho con la colaboración internacional... ...y el sueño es que España apueste por la investigación... ...no vale con que digan en la encuesta... ...que los científicos somos los más valorados... ...yo mi sueño sería... ...que a los científicos nos pagaran como a los futbolistas... ...y que a los futbolistas le pagarán menos.